Marina, OT-2017, lanza el teaser de su primer single y cambia su nombre artístico a Marina Jade. La cantante sevillana llevará como nombre artístico Marina Jade y avanza los primeros segundos del que podría ser su primer gran trabajo en solitario. Poco a poco vamos conociendo más detalles sobre los proyectos musicales de los concursantes de Operación Triunfo-2017. La sevillana Marina Rodríguez ha sorprendido en su cuenta de Twitter con una inquietante publicación. La cantante ha colgado un teaser de 7 segundos donde se deja ver el que podría ser su nuevo nombre artístico. En ese microvídeo podemos ver a Marina con una arriesgada imagen, pelo azul y un detalle que quizás ha pasado desapercibido para los seguidores. La cantante muestra una X dibujada en la parte inferior del párpado, un símbolo que se repite en los teaser que ha ido mostrando durante estos días. El vídeo finaliza con una corona dibujada a mano y el que será su nuevo nombre artístico, Marina Jade. No es la primera vez que Marina sorprende con un teaser inquietante, y es que el pasado 7 de agosto la cantante publicó, a través de su cuenta de Twitter, un vídeo de 3 segundos donde se podía ver una jota iluminándose con luces de neón, que ahora podemos entender como el jade de su nombre artístico. El primer proyecto de Marina en solitario vendrá de la mano de la eurovisiva Ruth Lorenzo, quien podría haber compuesto la canción e incluso producirla. Los triunfitos en la cima de la música Muchos de los concursantes de Operación Triunfo 2017 se han convertido en toda una revelación en el panorama musical. Lola Indigo con Yo ya no quiero Nao Aitana Ocaña con teléfono se han posiciona entre los número uno de las listas españolas. La segunda finalista de la edición ha batido un récord en nuestro país, siendo el vídeo más visto de la historia de YouTube en las primeras 24 horas. La segunda finalista de la ciudad 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 de